¡Suscríbete! ¡Te follen! ¡Abrí la puerta sencilla! ¡Me llame! ¡Te follen! ¡Hijo de puta! Y ya podemos pasar ¡Cojonudos! Vamos a ver qué cojones hay por aquí Que habrá putos bichos Porque es en plan Están en la catedral en medio de la puta ciudad Pero... Las catacumbas Solo las catacumbas Así que está justificado Entre comillas Que vaya pedazo de catacumbas Al lado de la puta iglesia Ah, vale Se supone que hemos recorrido un... Vale Esto está mejor Digo, va a ser un poco como Dark Souls 2 Que subimos un ascensor Y hay un puto más de lava A nivel de... No, pero aquí lo han... Al menos lo han escondido un poco Vale, está bien A ver, que te follen, Rash Ah... No tenemos el mapa de la zona Porque igual ni siquiera... No, aquí sí que hay mapa Y quizá el boss al que me refería Era por aquí Aunque juraría que era una zona como la anterior Y estaba mucho más adelante Vale, vamos a ver entonces qué hay por aquí Ostias Esto es gilipo, ya sé Vale Vale, pues nada Combate y encima con desventaja Y con la moral a cero Oh, tengo que ir a por... Puta madre El Pagus ya lo tengo jodido Vale, son dos unidades... Son... Son solo dos unidades De... Tres y... Tres y dos Vale, Pagus está trabado con... Las dos a la vez, parece Sí, porque... Creo que... Pone a ataque por el flanco Y no tengo daños en... En la unidad de... Loki ni la de... Rash Vale, entonces con la de Rash... Que... Puedo usar las tamestinas con Rash Sí, objetos con los demás Ah... Vale, salvamos Con... Torgal y Blockter Combate a... La de dos Para eliminarla directamente Y con esta... Aguantar... Aunque va a ser doble curación Pero bueno... Supongo que... Como... Es más rápido el enemigo Así que estoy muerto, cojudo Aún así... Y aguantan bastante Hostia, no he grabado Joder, no me esperaba Este escalado de dificultad Así de... Bueno, más que... Escalado de dificultad Es que me han atacado ellos por sorpresa Y tengo la moral bajísima Por eso me han puto reventado Si hubiera atacado yo primero O sea... Con un ataque normal y demás No creo que... Estos enemigos Supongan demasiada... Dificultad O sea... Todo depende de las circunstancias Del combate Como en casi todo Vale, vamos a atacar y curar y... Combate El caso es que tengo que eliminar unidades rápido Para... Disminuir el número de atacantes Es que tengo en contra Y por lo demás es simplemente que... Me han pillado... O sea... Me han atacado ellos a mí Bajándome la moral al mínimo Y ha recibido más daños... Wansoteando una de mis unidades Pero por lo demás no creo que tenga... Mayor misterio Y me han bloqueado el puto ataque Hay que matar a esa unidad Eso es una putada Porque al siguiente turno probablemente sean más rápidos también y... O porque voy a perder el tiempo de una unidad entera solo con... Para matarlos Vamos a... Vamos a... Se han trabajado con la misma así que ha tomado por culo A... Combate y... Y ataque normal He perdido el turno de una unidad entera solo para hacer eso Vale... Vale... No tiene mucho sentido En cuanto ha subido un poco la moral se ha visto que... A tomar por culo Se ha visto que no era tan difícil Pero me ha sorprendido que llegaran a matarme una unidad sin que yo pudiera contestar O sea voy a tener un poco de cuidado al... En la zona y... Y poco más Con... Cuando suma un poco de estadísticas y demás eh... Y no me deje pillar no debería haber ningún problema Así que... Mierda... Y lo voy a leer todo ¿Hay algún enemigo más? Nah pues... Contra este a las olas Y de hecho voy a pillar algo de agua así que vengo en cero coma Bueno... Antes de irme voy dejando las órdenes porque es solo una unidad así que a tomar por culo Así se va haciendo Combate... Combate... Y... Místicas Como vibra el puto bando... Vale... Llego... Justo a tiempo... Fuerza... Doble aguijón... Puta madre... Nueva clase... Vale... O sea que eso de la clase que se me había olvidado... Que estaba al principio del stream comentando lo de los conocidos de la clase y demás... Va cambiando conforme van combatiendo... Eso está bien... Vale... 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 Tengo una reliquia ahí al fondo... Me ha visto... Mierda... Con una mano... Ahí está... Vale... Una sola unidad así que a tomar por culo... O dos... Son dos... Vale... Vamos a Fukuseara... Son dos de dos cada una... O sea que son iguales... Vamos a Fukuseara cada una y... Subimos la moral con ataques por el flanco... Lo que no sé es porque empiezan con tan poca moral contra este enemigo... Vale... Vale... Vamos a hacer... Místicas... Combate... Creo que yo estoy atacando ahora mismo... No he tenido puta idea... Místicas, combate y místicas... Debería morir... Unidad y media por lo menos... Aunque no estoy quitando mucho... Porque tenía la moral muy baja... Por eso es... Bloquea... Vale... Menos mal que... Que el pago este... No me acuerdo como se llama ya... Ah... Ha mejorado la alabarda y ha subido el daño y demás... Porque si no... Sube la moral con otro ataque por el flanco... Casi mato a los dos en turno... Hubiera estado bien... Vamos a hacer cualquier cosa aquí... A tomar el por culo... De una en una no son ningún puto rival... Si por... Eh... Hostia... Espazo 3... Puta madre... Si por lo que sea trabo a tres unidades y tienen... Osea... A tres enemigos aquí en el... En el... Iba a hacer mapamundi... En lo que sea... Y... Tienen... Cada una de ellas unas dos o tres... Y dentro de esas dos o tres... Unos cuatro soldados por unidad... Estoy liándolo todo de la hostia por uno... Yo me entiendo... Ah... Si que puede ser un reto... Pero de una en una... Que luego son dos y tienen dos... Ah... Joder... No se me va a entender una mierda... Pero bueno... Ah... No, no supone ningún puto problema... Vale... Estoy volviendo al puto principio por aquí... Y debería ser por... Doble camino... Puertas... Supongo que cerrada... O no... Pero vamos a mirar primero por aquí... Que no hay nada... Así que por la puerta... Vale... Ya hay un puto enemigo... No, era el... Si que hay un enemigo... Pero esos son... De los del principio... Son muy débiles... Voy a pasar de ellos... Voy a ahorrar un poco de tiempo... Porque ya he combatido... Bueno... No he combatido una puta mierda... Pero quiero... Quiero combates contra vos... Ya... Que ya va tocando... Me da puto pelo de mierda... Me queda horrible... Su puta madre... Puta basura... Vale... Vamos a... Ver si... Alcanzo el puto fondo... De las catacumbas estas de mierda... Y a ver que cojones pasa... Con lo de la academia... A ver que cojones pasa con... Mira... Doble grupo... Así que con esto voy a combatir... Tengo... Que cortar el puto pelo... Ah... No puedo mirar la pantalla... En la que tengo la cam... Porque su puta madre... Tres unidades... Tres de tres... Dos... Tres... Vale... Creo que puedo... Teniendo en cuenta el enemigo... Creo que puedo... Con el grupo de raza... Aniquilar esta de dos... Que tendrá menos vida... Porque son dos... Y centrar... Ataques en la... En la del flanco derecho... Con... De hecho incluso... Creo que puedo matar a las tres en un turno... Vamos a hacer... Místicas... Al flanco derecho... Combate... De hecho creo que estos enemigos eran débiles a... Estos salían en... La esta de Robelia... Y era lo de Pagus... Osea que son débiles a artes místicas... Pero justo este regimiento no tiene artes místicas... Nada más que Torgal... Aún así artes místicas... Tómalo por culo... Y artes... Místicas también... A ver si puedo eliminar a las tres en un turno... Interrupción... Vale... Con la moral tan baja... Está jodida la cosa... Recibo más daño... Y hago mucho menos... Aparte... No solo los enemigos del principio... Porque... O bueno... Si son los enemigos del principio... Pero son muy subidos de nivel... Porque... Con una mano... Ostias... Porque quitan un montón... Y yo los quito muy poco... Osea que han subido de nivel... Cien por cien... Vale... Dos... Igual si que los maten en un turno... Igual solo me están quitando mucho... Y yo poco... Por lo de la moral... En cuanto subió un poco la moral... Se ha visto que eran enemigos débiles... Aunque la... Uah... 24 de vida... Ostias... A no ser que sean más rápidos... Si han atacado en último lugar... Ahora... Los puedo matar... Sin necesidad de curarme... Así que... A tomar por culo... Son más rápidos justo... Hijos de puta... Menos mal que ha bloqueado... Porque si no la unidad de rap... Se moría... Menos mal que ha puto bloqueado... Porque si no la unidad se moría... Y creo que... No pillaba experiencia... O algo así... Ah... What the fuck... Vale... Puedo elegir entre... Turbulencia y Dinamismo... Supongo que cada una... Abre un... Árbol diferente de... La rama de habilidades... Para lo cual... Necesitaría ver el árbol... A ver cuál es la siguiente... Si es que sale... Que creo que no sale... O sea... Que tengo que... Guiarme por lo que vea... Dinamismo... Sube la... A ver... Darse los pies de una unidad aliada... Para aumentar su agilidad... Esto es de apoyo... Tipo de invocaciones... Eh... O sea... Una arte mística... Efecto velocidad más... Creo que esto era importante... Creo que era de hecho bastante importante... Para algunos combates contra vos... Turbulencia... Ah... Es una arte mística de daño... Una gran ráfaga de aire... Golpea al oponente... Con un poder aterrador... Consuelole daños místicos moderados... Para hacer daño... Siempre puedo tener cualquier... Otra habilidad... Pero para potenciar mi velocidad... Seguro que no... O sea... Que es más inteligente... Pillar la mejora... De velocidad... Creo... No tengo ni puta idea... Vale... Pestis de estos... No tengo ninguno... Aún así... A tomar por culo... Creo que he hecho bien... De todas formas... A ver... Si me dan a elegir... Entre una u otra... Es que una descarta a la otra... Porque... Luego no tendría sentido... Que me... Que pueda prender las dos... A no ser que haya que hacer algo especial... No tengo ni puta idea... Pero creo que he hecho bien... Vale... Vamos a utilizar el gilipo... Ya es este... Vamos a ver que hay por aquí... Metal sombrío... Vamos a picar... Tres veces... Aunque creo que... Creo que... En esta mazmorra... Si que va a haber más para picar... En plan... Hasta... Hasta gastar los seis puntos... Pero voy a picar tres veces aquí... Porque ese metal sombrío... Muy probablemente... Necesite más de uno... Oleoptero... Vale... Vamos a dejar tres... Por si acaso hay algún... Plano de arma... Más adelante... O alguna mierda... Vale... Vamos a pillar a los dos... A ver si hay alguno más... Nada... Es una trampa con dos enemigos... Vamos a pillar a los dos... Vale... Son dos... De dos... O sea... Dos de... Dos cada uno... O sea que cuatro con dos... O... Nada... Son... Dos... Con tres... Y... Tres... Dos... Tres... Vale... Ok... Creí que van a ser... Dos... 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 Debería... Expresarme de otra forma... Pero yo me entiendo... Ah... Vale... Vamos a eliminar a la más débil... Y vamos a concentrar luego los otros dos ataques en una de las de tres... Para ver si pueden en un turno eliminar a... Dos de las unidades y dejar solo una... Y subir mi moral con ataques por el flanco... Aunque para ello... Debería casi mejor trabar... A la misma unidad... Con todos los míos... Para hacer dos ataques por el flanco en el mismo turno... A no ser que se mueran con la segunda... Lo cual es más que probable... Así que casi mejor voy a atacar al dedos intentando matarle en un turno... Y luego voy a trabarme estas dos unidades con esta... Para hacer un ataque por el flanco que suba la moral... Y también matarla... Con lo cual subiría la moral por matar a estos... A estos y por el ataque con el... Por el ataque con el... Por el flanco... Joder... No sé hablar... Así que... Debería atacar más y hablar menos... Supongo también... Ammm... Místicas... Si aquí... Vale... Místicas... Combate... Místicas... Tengo demasiada poca moral... Hago demasiado poco daño... Demasiado poco daño... Y yo recibo un montonazo... puede que palme y encima interrupción tenía que haber concentrado todo mi daño en una sola unidad y encima no estoy consiguiendo subir la moral ahora un poquito pero como empecé vale ahora encima bloquean, voy a concentrar todos mis ataques en una sola unidad nada, moral la mierda el escuadrón de pagus probablemente hostias, ya ataca en área encima Emma estaba aturdida, o sea que Emma no va a atacar este turno vale vamos a tengo que pelear con la unidad que estoy trabado y sufrí una intercepción con el otro, o sea que está cada uno por su cuenta básicamente aunque hice un ataque por el franco, o sea que las dos unidades que tengo en por abajo están trabadas con el de la derecha y a su vez hay dos duelos en... vale o sea que cada uno está por su cuenta pero las otras dos unidades pueden acabar en este turno con su enemigo y subir un poco la moral con ello vale entonces aquí solo tengo que ir aguantando aquí suponiendo que la unidad de pagus vaya a ser más rápida esta vez los puedo mandar simplemente aquí a eliminar con artes de combate mientras los de pagus se van curando si es que son más rápidos, si no... vale estos aguantan aparte hice bien sabiendo que tenía que aguantar así que hice una cura ahí porque... pero pagus no fue más rápido no dio tiempo a curarse y ellos sí que se curan hijos de su puta madre vale puede que... puede que palme aquí y no he guardado en todo el stream vale aprende punto de cruz que es el nombre de la habilidad es muy probable que pierda y... tiene que ver con... que no sé gestionar la... la barra de moral porque... no creo que sea normal que a estos combates entre con la barra de moral casi al mínimo o sea que si puedo hacer algo fuera de combate para subirla no lo sé pero no me parece normal eso vale tengo... la unidad de pagus está muerta o sea que... tengo menos artes místicas ahora de todas formas estos bichos deberían ser más vulnerables a artes de combate ahora bien al tener una unidad menos se van a concentrar más de sus ataques del enemigo en... mis unidades restantes o sea que haga lo que haga tengo que curarme cada turno e ir desgastando si puedo curarme cada turno y ellos no concentran sus tres unidades en una de las mías y puedo... gelear todo el... el DPS enemigo al desgaste ganaría en situación normal pero acabamos de ver como el enemigo se ha curado toda la puta vida también o sea que si la IA no se cura con esta unidad buah... no sé en teoría tienen las de ganar ahora mismo ellos pero bueno lo único que puedo hacer es aguantar y desgastar ahora probable que palme si estos se curan estoy jodido si no los mato ahora o si no me cuido suficiente o aunque me cuido suficiente van a concentrar más ataques y ese ataque en área si me pilla bien me mata a todos vale eso está bien no se han curado a tiempo esto en vez de un duelo si se hubieran curado y hubieran aguantado sería un ataque por el flanco y tendría menos moral aún ahora tengo quizá alguna oportunidad de subir la moral incluso no había visto esta habilidad debilitada en vez de seguir yendo al desgaste debería acabar con estos rápido y seguir aguantando con estos pero voy a hacer un ataque por el flanco y se hubiera aún más joder no esquives hijo de puta no ha sido suficiente por el bien vale y al siguiente turno puede hacer un ataque por el flanco sirviendo aún más mi moral también concentrarlos a las dos unidades que tengo y vale aquí simplemente atacar y acabar con ellos bueno con estos voy a curarme igualmente nada es muy probable que me hiciera falta pero por si acaso no de hecho si me hubieran matado si si no hubiera bloqueado y no me hubiera curado me hubieran matado este unidad o sea que está bien vale tampoco es tan dramático ni nada pero debería ir con con cuidado porque he podido he podido palmar ahí y de hecho voy a grabar ahora o sea tampoco es para tanto el combate pero se puede morir se puede morir se puede morir si si no lo piensas lo que haces si que a tomar porque lo vamos a guardar vamos a puto guardar y no tengo el mapa de la zona aún así que supongo que tenía que continuar por aquí estoy yendo bien si yo diría que si por la forma del mapa vale ahora punto de recolección de materiales he oído creo que esto era bastante gordo el bicho este me suena que en alguna partida palmé o más bien en la otra partida que hice iba a pensar si pelear contra él o pasar pero venía él hacia mí o sea yo he tenido que pelear 100% vale son dos creo que creo que estos bichos aguantan un montón juraría que va vulnerables a artes místicas mi moral como siempre por los suelos no sé por qué son dos unidades y o sea dos de una cada uno o sea he dado uno, dos, uno, uno en mi lenguaje chungo, raro vale entonces aquí no tengo, no me deja elegir místicas pues con todo ah bueno no puedo utilizar la habilidad de ras para mejorar la velocidad vale místicas y místicas cojonudo encima con interrupción puta madre eso sube un poco mi moral ah vale no aguantan tanto como yo recordaba aún así van a aguantar unos what the fuck joder eso es por la moral multiduelo vale es que va si que va a ser un combate algo largo pero no tanto como yo esperaba está controlado vale y esa es la habilidad nueva que ha aprendido de ras hostia es que mete cuatrocientos y pico por hostia ah vale vamos a atacar y están trabadas con unidades diferentes vale entonces no tengo por qué curar ahora místicas místicas y de combate no espera y místicas si me deja lo que nunca he sabido es por qué en una son ocho será porque de hecho ah vale ya recuerdo vale pues chispazo tres y chispazo pero es que son diez más joder con un chispazo de nivel una de David me hace gastar diez de PA más voy a gastarlos igualmente hostia no estaba atento solo ha quitado bastante el chispazo tres y estoy dudando si curarme en el siguiente turno porque nada es demasiado grito y me voy a curar supongo o no o no porque voy a hacer dos ataques por el flanco ahora va a subir mi moral bastante y creo que el bicho este con mi moral un poco más alta ya no me he quitado cinturamente de esos ras voy a voy a intentar y de hecho le queda media vida voy a intentar y de hecho le he quedado media vida voy a intentar y de hecho lo ha esquivado o sea que puta madre ya está ya está ganado vale y ahora quiero aprender turbulencia que era lo de antes vale entonces no nos daban elegir o una u otra porque entrar en conflicto y solo pudiéramos aprender una sino que sí que solo podemos aprender una pero por combate o sea que simplemente al siguiente combate aprender esto y ya está o esa es la hipótesis que yo saco ahora no tengo puta idea porque no tiene sentido sino que nos enseñen ahora una que podiéramos haber aprendido antes o sea que solo se puede aprender una habilidad por cada combate según lo que yo creo o lo que hemos visto vale vamos a gastar otro punto aquí si veo que es algo bueno gastaremos más pero me voy a guardar un vale esto es no hay más porque era solo ese objeto puta madre o sea que he hecho bien en en venir aquí con puntos en vez de gastarlos todos en más atrás ahora bien el siguiente punto que encuentro entonces se lo voy a picar una por si me encuentro otro punto más tener algo de poderío garral porque si no no voy a poder picarlo voy a pasar a este enemigo que es solo uno y no debería ser esto mucho más largo no lo recuerdo demasiado largo esto vale izquierda o derecha objeto y objeto pero al que no vamos a llegar porque hay que activar algo en la zona de izquierda casi 100% y un punto para picar pero tenemos que hacer el combate así que voy a ir primero al objeto de la izquierda que además parece que hay dos y otro punto para picar o sea que tengo que gastar mis dos puntos sin haber investigado esto al 100% eso es una putada hostia no me jodas vale era una trampa y eso tiene pinta de ser demasiados enemigos como para voy a guardar porque es probable que si no voy con cuidado muera ahí parece demasiados enemigos para trabar a la vez y los voy a trabar a todos al paso de dividirlos tardaría muchísimo más en hacer dos o tres combates que hacer uno contra muchos enemigos aunque sean más arriesgados y también me dan más loot vale son cinco unidades son tres o sea es un 3-5 3-2 hay quesitis de estos quesitis o como se llamen y mariposas de mierda voy a matar a estos hijos de puta porque me han jodido antes y tienen un ataque en área jodido así que místicas nunca tengo ninguna gestión de los puntos de acción voy haciendo lo que voy viendo eso es un error pero bueno combate y místicas vas a dejar con estos hijos de puta rápido antes de que hagan el ataque en área es que eso me puede joder bastante justo ese ataque en área aparte es la unidad más débil que que hay en el combate vale una menos y subimos un poquito la moral y estas putas mariposas de mierda parece que aguantan le han metido 500 y no ha bajado a lo mejor un 10% como mucho no mierda estoy tanto hablando que hoy los ataques maestros no los estoy haciendo y un contraataque suele ser tan potente como para aniquilar a una unidad de 100 a 0 o sea voy a dejar de hablar un poco de rajar tanto y voy a intentar centrarme un poco en los combates aparte como tienen más unidades que yo los ataques por el flanco y demás me están puto destrozando vamos a con todos los que pueda voy a mantener en plan voy a curarme mi peso taco y a ir un poco al desgaste hasta que se vaya reduciendo el número de unidades y pueda concentrar ataques y demás así que combate y atacar y curar menos mal que llegara la cura a tiempo si no hubiera estado jodido en este combate oh no me jodas vale me curo a tope y eso estaba bien bien perfecto uno menos ahora estamos en igualdad de condiciones tres para tres y las jodas están llegando a tiempo dos bloqueos de puta madre y un overhealing ahí no está mal para el siguiente turno si consigo un ataque por el flanco o al loki hostia va a morir no jodas loki se me ha quedado 51 vale esta está trabada tengo que va a saber si puedo quitarle bastante con la unidad de loki debería destrabar y curar pero me pueden joder a ver si me llega la cura a tiempo y esta unidad debería estar ¿cuál es la unidad que están todas trabadas? vale a pesar de que mate a uno vale y con esta unidad debería con místicas ¿qué pegan con místicas? espazo tres vale vale eso está media vida la cura llega a tiempo aunque no ha sido demasiado sigue este turno jodido ataque en área hostia bien y con el contraataque lo mate de una por eso es importante hacer los contraataques porque quitan un montonazo de daño y ahora la situación del combate está normal la moral está al 50% más o menos así que ahora puedo mantener el combate como yo quiera y es un 3 contra 2 o sea tengo la ventaja también vamos a hacer esto aquí vamos a incluso destrabaría pero creo que mi cura va a llegar antes que su ataque así que resistir y aquí vamos a atacar directamente con todo ahí está debería debería matar a dos unidades antes de que lleguen a matarme a nada oh que mal no estoy atento como estoy hablando wow tres de vida what the fuck vale una menos a veces un 3 para 1 pero estoy teniendo una suerte de la hostia la cura llega a tiempo ha llegado justo a tiempo además y tan no y aún así me lo mata pero bueno esos ataques que bueno no sé aún así el combate no lo voy a perder pero joder vale vamos a ir con con lo que sea da igual pero hay riesgo de que me hagan un par de ataques en área y me jodan o algo así pero no ya está ganado pa menos me ha querido con cuidado que si no da igual está perdida si no da igual está perdida a ver ha mejorado el luce sanadora a dos o sea que Macri de ahora cura más y David ha mejorado el chispazo el chispazo dos o sea que ahora la unidad de paus con artes místicas va a quitar bastante a ver el huevo monstruo lo quiere el el McGrady se lo voy a dar yo creo y el cuero de mariposa creo que no tengo repetidos estos objetos igual no debería dárselos aunque igual no los cogen todos creo que sí que los cogen todos nada se los voy a dar da igual aunque seguro que luego voy a desmovilizar estos mercenarios porque seguro que me encuentro mejores pero de momento me conviene potenciar lo que tengo aunque no sé cómo es rentable hacer eso igual los objetos serán importantes pero como no tengo ni puta idea tampoco de de qué objetos son los que tengo que buscar muy a pincho y demás pasando si les sirven que se los lleven de monto vale ahora bien me cerraron una puerta con un objeto que creo que es la de la derecha y tenía para picar aquí solo me quedan dos para picar y no he explorado 100% esto así que solo voy a picar una vez aquí y una vez en el otro y espero que esté de todo bien esto se cerró al final que era donde estaban los objetos y como no tengo el mapa todavía ahora me se la picha un lío de la hostia vale tengo que ir por necesitaba subir eso para avanzar por el otro lado así que debe haber algún tipo de mecanismo aquí para subirlo o para desbloquear las rejas del otro lado al menos y hay dos puertas vamos a probar con esto primero me tengo que tengo que recordar ah vale esto es el no había que subir nada por aquí sino que podemos llegar por el otro lado vale mapa de las catacumbas y justo estaba comentando que me tenía que acordar de esto al 100% porque no tenía el mapa pero justo acabo de pillar el mapa así que ya no tengo que saber memorizar zonas lo cual me da un poco igual pero bueno cuatro unidades o sea era un dos cuatro dos tres 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 vale hay bastantes enemigos vamos a ir a por la más débil primero para quitar los ataques de encima y subir la moral un poco con la muerte y con los ataques por el flanco y vamos con místicas combate y místicas a la misma unidad todo el mundo debería dejar mi moral bastante bien después de matar a estos y hacer los ataques por el flanco lo que no sé es porque empiezo todo o no si lo mato tan rápido no puedo hacer los ataques por el flanco y no me sube la moral lo dicho lo que no sé es porque siempre todos los combates empiezo con la moral hiper baja tiene que ser por algún motivo que yo pueda revertir o algo pero no tengo ni puta idea de por qué y esto va a ser lo de la moral va a ser determinante para muchos combates y al no saber cómo ir con la moral más algo what the fuck que cojones ese ataque en área me ha puto hundido espérate que igual pierdo contra las creepers estos hostias o sea se ve que ha dado a toda la unidad de golpe y me ha puto hostias a ver vamos a ver qué hago ahora vale al menos torga le ha metido una buena hostia se ha encargado de uno solo quedan dos pero joder estoy yo las últimas también como me ha dado otro ataque en área de eso estoy jodido con esta unidad parece que no me puedo curar así que podría curar aliados pero casi prefiero y está destrabada esa unidad va a palmar ahora si yo trabo con esta unidad a esa unidad impido que esta unidad trabe a la mía aliada y que así tengan tiempo de matar a estos y sean más rápidos curarse tranquilamente y luego venir aquí a hacer un ataque por flanco así que vamos a atacar aquí y aquí debería para curarme no me deja curarme y atacar sino que me tengo que destrabar obligatoriamente así que voy a mandar a atacar y confío en ser más rápido porque estamos los dos a un toque si soy más rápido yo gano y si es más rápido él gana o sea que lo he hecho bien y como he trabado con mi unidad a su unidad su unidad no puede atacar a la mía que está débil así que está bien hecho ese ataque en área antes me ha pillado a los tres en el mismo punto y por eso me ha matado o algo así no sé ah que Torgal se ha hecho cargo ahí también o sea que de puta madre Dardo místico 2 Blockter nueva clase monje o sea podría aprender artes místicas de curación como como McGrady en plan a nivel alto pero Blockter creo que está especializado en físico o sea que lo de monje igual se refiere más a que es un atacante físico en plan estoy pensando en los MMO tradicionales que el monje es un un tío que ha apuñes y demás no tengo ni idea de acomodar las clases los pestis estos a tomar por culo las piezas aunque debería pillar algo de pasta también así que como ya tengo varios de esos capturaré o sea como ya tengo varias piezas de esos lo siguiente lo iré a capturar y demás me lo vamos a guardar por si acaso que estoy teniendo algunos combates un poco un poco jodidos y a ver si puedo quitar las rejas de la zona donde están los dos objetillos esos porque me intriga que es lo que contiene esa mierda y seguro que se me va a olvidar luego ir o lo que sea what ah vale simplemente estoy ralentizado o sea que si hay enemigos me pillarán y demás vale ya hay una bifurcación aquí suenan enemigos parece que no hay nada en este lado o sea que no tengo por qué pelear contra ellos simplemente uso la discronía y me da tiempo a huir no me da tiempo de huir así que tengo que tragarme antes de que me trague a mí por la moral y demás vale son uno de dos y tres vamos a hacerlo de siempre creo que estoy centrando demasiado en las artes místicas y están subiendo un montón de artes místicas todo mi grupo pero cuando necesite artes de combate voy a estar muy con artes de combate de nivel 1 y demás o sea que debería a pesar de que vale contraataque debería empezar a hacer artes de combate con todos para que vayan aprendiéndolas creo que lo que voy a hacer en combates en combates que no sean demasiado difíciles voy a hacer artes de combate con todos para que vayan aprendiéndolas vale lo voy a capturar para vender puta madre y vamos a seguir aunque está viniendo otro pero se ha quedado ahí la esquina vale perfecto vale debería ah joder no las había visto y las tenía puto delante vale entonces de esta zona debería estar cerca ya el boss de esta zona de aquí no lo recuerdo de mi partida fuera de cámaras que no me lo he pasado pero bueno ah pero no recordaba esta zona demasiado amplia vale eran dos unidades de cuatro y ahora son tres dos tres tres vamos a matar a la de dos y luego intentaré con los otros como probablemente el grupo de ras lo mate de una con artes místicas voy a intentar hacer un ataque por el flanco a una de tres con con mis otras dos unidades para aumentar la moral entonces subiremos la moral por haber eliminado una unidad y subiremos la moral por un ataque por el flanco lo que no sé es por qué cojones empiezo todos los combates sin moral debería investigar acerca de cómo subir la moral antes de los combates porque si no me voy a estar jodiendo eso todo el puto rato vale vamos a hacer místicas un chispazo de tres debería ser suficiente para matar a esas y vamos a trabar con el al flanco izquierdo con mis otros dos para hacer un ataque por el flanco con combate y místicas y lo matamos también o sea que va a ser aniquilación ataque por el flanco y aniquilación dejando mi moral en la mitad de la barra si he calculado bien aunque de hecho no va a haber ataque por el flanco porque lo he matado en un turno así que dos aniquilaciones y una interrupción cojonudo ese puto ataque en el área antes me ha jodido de flipas vale otro ataque por el flanco si hay una aniquilación ahora justo ahí la moral más o menos donde yo me veía que iba a estar me ha me ha favorecido la interrupción que hemos hecho aunque ahora me hacen un ataque por el flanco y me lo bajan ¿me van a matar a Pagus? me matan al grupo de Pagus vale bueno si el combate debería estar controlado porque tengo más o menos moral y es un dos controlados o sea que está está controlado vamos a hacer todo ahí y chispazo no me conviene gastar no tengo nada mejor que hacer supongo bueno sí curar también al pero pero casi me conviene más trabarme joder no por culo como haga un ataque en área me jode pero da igual what? ah no mierda he puesto una acción de mierda pues igual palmo el puto combate para hacer gilipollas igual palmo el puto combate para hacer gilipollas menos mal que la moral la tengo más o menos bien debería cagar con esta unidad no pues igual le he cagado para hacer el tundo que esquive no wow pues voy a voy a palmar en serio ah por confiarme un momento ah la voy a palmar no me jodas a ver se puede hacer esto por aquí ah si soy más rápido y me cura a tiempo y como me hagan un ataque en el área estoy estoy una mierda de esta forma debería poder ganar ya que me cura a tiempo oh bloquea en serio al ataque por flanco mi moral va a caer en un picado vale vamos a atacar al que está no puedo atacar al que está debilitado hasta que no acabe con estos pues es que no puedo hacer otra cosa a confiar en que se curen primero sé que una vez sacar con esta unidad luego la otra está muy debilitada pero primero tengo que acabar con estos y ahora me va a atacar la otra o sea que he perdido hostia puta contra el más tonto he perdido contra el más tonto del juego creo que guardé hace poco pero lo que pasa cuando te confías un poco y haces el gilipollas que van y te puto matan parece de hecho el juego es bastante relativamente fácil porque fácil pero pillas un mal combate y te vas al puto pozo y aquí no hay bueno de hecho creo que sí que hay auto guardado pero creo que no lo tengo puesto o algo así o sea que si quiero cargar la partida es desde las últimas que grabé manualmente que por suerte no fui hace mucho pero creo que sí que tengo que repetir una o sea un par de pasillos un par de combates demás así que yo creo que va siendo buena hora para dejarlo por aquí no sé si es demasiado pronto para hacer un poco de Starcraft ¡Gracias!